¿Qué pasaría si tuviéramos energía ilimitada? Es ridículo pensar que algo que es caro y escaso, sea ilimitado y gratis. Tan ridículo como podía parecer en julio del 2003, que alguien mencionara la posibilidad de hablar sin costo ilimitadamente con cualquier persona en el lugar del planeta que se nos ocurra. Y más que hablar a hacer videollamadas en tiempo real. Y es que en ese momento las llamadas internacionales eran extremadamente caras. Hablábamos cuidando cada segundo, y eran más costosas cuanto más lejos estuviera la otra persona. Por cierto, mencioné julio del 2003 no por capricho, sino porque el mes siguiente un grupo de emprendedores nórdicos lanzaron Skype. Y todo, absolutamente todo cambió. Un poco más de 10 años después vivimos en el reino del revés. Lo que resulta absurdo ahora es pensar que teníamos que pagar para hablar con otra persona. Hablamos tanto como queremos con quien se nos antoje, esté donde esté, usando video y completamente gratis. La teoría económica nos enseña que el precio de los bienes es, en general, un reflejo de su escasez relativa y su costo marginal. Y es precisamente esa característica la que permite pensar en un futuro cercano, donde lo mismo que pasó con las comunicaciones, suceda con la energía. Porque, en definitiva, no solo es escasa, sino que es casi ilimitada. El Sol y la Tierra nos regalan diariamente varios miles de veces el consumo energético actual del planeta completo. El obsequio nos llega en forma de luz, radiación, vientos, mareas o calor prominente de las entrañas del planeta. ¡Ey! Interrumpo el video para pedirte que si te está gustando este contenido, le pegues bien fuerte al botón de like y te suscribas ya mismo, activando la campanita de notificaciones. Volviendo al asunto, los combustibles fósiles no son otra cosa que energía solar de hace millones de años. Capturada por plantas y algas que fueron alimentos de animales cuyos restos, bajo ciertas condiciones de presión extrema, se convirtieron en este material oleoso. Es decir, que hoy quemamos petróleo para aprovechar la luz solar de tiempos remotos porque somos incapaces de capturar y aprovechar el cuasi infinito regalo energético que recibimos actualmente cada día. Hay varias señales de que podemos estar cerca de una fecha bisagra para la energía. Como aquel mes de agosto de 2003 lo fue para las comunicaciones. Las mejoras en los mecanismos de captación y almacenamiento recientes están permitiendo a muchos lugares del mundo alcanzar la paridad solar. La paridad solar es el punto donde el costo de generar electricidad usando paneles se vuelve igual o menor al precio pagado para recibirla de la red. Por ejemplo, Argentina, con su soleado y diáfano norte y su ventoso sur, tienen la oportunidad de ser el Arabia Saudita de las energías renovables. Las próximas guerras eran por agua. Quienes no vislumbran aún la dinámica profunda que generan estos cambios siguen creyendo en este futuro de que luego pelearemos por el agua. Y si algo abunda en este planeta, es el agua. Solo que casi toda es salada y quitarle la sal es caro, porque consume mucha energía. Pero, ¿y si la energía fuera gratis? Si no tuviera costo, o solo un valor fijo como sucede hoy con internet, carecería de sentido completamente pelear por petróleo o por agua. Lo más seguro es que en unos años recordemos con una sonrisa el difícil momento actual, en el que el problema era la disputa por el nivel de subsidio a la costosísima energía y los cortes en el suministro. Seguro que en aquel momento resultará difícil creer que, por allá por el 2020, discutíamos con tanta pasión y preocupación algo que estaba tan próximo a dejar de ser un tema relevante. No olvides compartir, comentar y sobre todo suscribirte, activando la campanita. Da clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos allí.